Muy buenas a todos, Terrarians, y bienvenidos de vuelta a las estrategias completas de todos los bosses e invasiones del juego en modo experto en juego. Bueno chicos, en este capítulo, tras el capítulo anterior mejor dicho, les recomiendo que pasen a verlo, derrotamos al Ojo de Cazulu sin ninguna complicación. Y en esta ocasión haremos el capítulo número 3, derrotando o peleando contra el devorador de mundos, así que la encuesta fue la que ganó, ok, lo puse anteriormente, ¿qué quieren ver primero? La invasión goblin, el cerebro de Cazulu o el devorador de mundos, y pues la mayoría escogió el devorador de mundos, así que no tengo mucho más que decir. Vamos a pasar a ver lo que tenemos, pero antes quiero recordar lo mismo de siempre. Cabe mencionar que en estas estrategias lo que hago es utilizar lo mínimo posible, ok, puedes traer menos si eres muy pro, pero si eres muy pro, no sé qué estás haciendo aquí, porque yo qué sé. Pero esto es para novatos, ok, si eres completamente novato y acabas de comprar el juego, o ya tenías el juego recientemente, o lo tenías desde hace mucho, y no lo juegas porque no sabes cómo lograr estos objetivos, pues básicamente aquí te enseño cómo hacerlo, ok. Lo único que debes hacer antes de esto, para prepararte y conseguir lo que yo muestro aquí, es simplemente investigar un montón, ok, no te preocupes por los bosses que yo me ocuparé de explicarte eso, ok. Y como digo, tengo lo mínimo, y cuando llegue el momento de mejorar o llegar un poquito más lejos, entonces diré qué es lo que deben de traer, ok, y dónde encontrarlo. Los objetos que vamos a ocupar para este boss son los siguientes, ya saben, armadura de platino o oro, según lo que tengan, accesorios como los típicos que ya he mostrado las tres veces que hemos peleado, ok. Las botas de hermes, la nube embotellada, la tobellera de viento, porque ya fuimos a la selva teóricamente, la banda de regeneración y derrete, ok. Estos son conseguidos, son objetos de cofre, ok, así que por ahí tienen que estar, solamente es que hay que minar. De armas, para magia, el bastón de rubí o el bastón de diamante, el que tengan. Para melee, la espada de hierba o el amazon, más recomendado el amazon, ok, ahorita veremos por qué. Para rango, en este caso ya no hay variantes, porque si vamos a pelea contra el devolver de mundos, quiere decir que tenemos corrupción morada sí o sí, por eso utilizaremos el demon bowl, ok. Después de bajar al ojo de Cazulu, nos dará minerales y con esos minerales elaboramos el demon bowl, ok. Flechas de estas que les dije que se hacen con estrellas, son las mejores, de no ser el caso, disculpen que no me dan las palabras, flechas de fuego helado, ok. Vamos a esperar a que estos compañeros se retiren, porque no tengo nada para atacar. Váyanse, güey, váyanse. Después de matar al ojo de Cazulu, en la mañana siguiente, debería llegar el nuevo NPC llamado Dryade, ok. O la Dryada, o como se llame. Esta compañera nos venderá semillas de calabaza, las plantamos y ya tras un rato, las calabazas crecerán. Y con 10 calabazas elaboramos Pumpkin Pie. Esto es muy importante, son los consumibles, ok. Atentos, ya que los vamos a utilizar de aquí hasta el final de toda la serie, ok. Pociones conseguibles y elaborables, poción de velocidad, poción de piel de hierro, poción de regeneración, de tiro con arco, son fáciles de encontrar y también se pueden elaborar. Pregúntale a alguien con una botella de agua. Pociones de vida, ya hemos visto. Y estas dos son de utilidad, una es menos útil que la otra. La poción de Cazador nos indica dónde están los enemigos, sin importar en la situación en la que estemos. Esta es de utilidad, simplemente para ver por dónde viene, ok. No hay problema. Y la poción de Night Owl, o la de Noctámbulo, nos hace ver mejor en la oscuridad, ok. Nos hace ver mejor en la oscuridad, ok. Simplemente esta la puse yo porque quiero que se vea mejor. La corrupción es una cueva, así que más vale que se vea bien. Y muy importante, muy importante. Ya vimos cómo derrotar al King Slime sin necesidad de dispararle, ok. Ya vimos que es muy fácil y tampoco es tan complicado conseguir el Slime Saddle. Esta es la primera montura, se podría decir. Y al momento de invocarla, yo lo tengo en la Q. Ustedes lo tendrán en la M, creo, en Mount. O yo tengo el mapa. Pero bueno, en la Q, el Slime este provoca daño al momento de impactar. Cuando saltamos, al momento de caer, golpea, ok. Es muy necesario para esta estrategia. Es mi estrategia, a mí se me ocurrió por alguna razón. Entonces, es muy necesario, ok. Si no lo tienes, invócalo más veces. Se invoca con gel y una corona de oro o de platino. Vas a un altar demoníaco y elabora sus invocadores, ok. Es muy importante, ok. Muy, muy importante. Ahora bien. Esto es muy importante decir. Muy probablemente, y con un mil millones de porciento de probabilidad. Su corrupción será totalmente diferente a la mía. No es que sea diferente como tal, sino que la entrada y la forma que tenga la caverna es totalmente aleatorio por generación de mundos. Por esa razón, voy a hacerlo sin quitar bloques, sin poner lámparas ni campfire, ok. Si quieren ponerlos ustedes está bastante bien. No, les sirve bastante, ok. Pero de primera no lo haré porque la generación de mundo es bastante random. Entonces, lo haremos de esta forma y de igual forma, como digo, no hace falta, ok. Así que nada, me equipo y voy a ir a la corrupción. Muy bien. Una vez estando en la corrupción, como digo, puede ser diferente la zona y la posición de la vuestra, ok. Vuestra o suya. Es necesario entrar, ok. Probablemente esta es la zona más peligrosa hasta el momento, ok. Así que hay que ir con un poquitín de cuidado. Este gusano me está molestando bastante. Y vamos a entrar por cualquier zona. Todas en lo general conectan, ok. Con un poco de cuidado porque nos matamos y nos caemos de golpe. Ok. Vamos a tomar la posición de esta de una vez para poder ver un poquitín mejor. Esto ya es casi un gameplay. Y va, casi me mato. Pero bueno, no fue el caso. Y aquí adentro podemos encontrar muy típicamente un corazón de vida. Es muy normal, ok. No se crean que es aquí una maravilla. Y dentro de esta zona encontraremos lo importante. Dos cosas que son realmente muy importantes. La primera son los altares. Estos los veremos entrando al heartbow. De momento nada. No existen. Solamente sirven para verlos. Si le pegamos con un martillo nos va a matar, ok. Nos va a quitar 200 o la mitad de la vida. Depende. Pero nos va a quitar muchísimo, ok. Así que si le pegamos empezando el juego con un martillo. Ojo. Nos matará instantáneamente, ok. Así que no lo hagan de primeras. Lo importante es, entre otras cosas, defendernos. Porque estos amigos son muy molestos. Y lo que venimos a buscar son estas cosas que están brillando. Por lo general están al fondo de las caídas estas. Vean que está muy raro esta corrupción. Como pueden ver aquí está esta cosa. Esta cosa en este punto se le conoce como orbe sombrío. Y no tenemos nada para picarlo. La triada, ok. Llega después de matar al ojo, ya lo dije. Nos vende polvos de purificación. Estos al lanzarlos, ok. La población donde indicamos los lanza. Purifican la piedra. Y en ese punto podemos picarla, ok. Puede ser piedra pura. En nuestro caso, o por lo menos yo, utilizaré bombas pegajosas, ok. Ustedes también van a encontrar muchas bombas durante su trayecto. Las bombas pegajosas se hacen con bombas y baba. Una vez que rompamos el primer orbe de estos, ok. Nos saldrá un objeto de dicho orbe. Y empezarán a ocurrir cosas en el mundo. Con muy baja probabilidad de al romper uno solamente. Puede caer un meteorito durante las noches con un 5% de probabilidad. Y con un 5% de probabilidad también. Durante los días puede aparecer la invasión Goblin, ok. Que es muy, muy importante hacerlo. El orbe como tal se rompe con una explosión. O con un martillo, ok. Martillo, el que sea. Lo rompemos. Aquí nos aparece un mensaje. El primero de 3. Y ha caído un meteorito instantáneamente. Es algo curioso. El primer objeto que nos soltarán siempre es un arma de fuego, ok. Nos salió bastante mala, lamentablemente. Y cabe mencionar que podemos utilizarlas, claramente, para pelear contra el devorador de mundos. Pero en mi caso no lo utilizaré. El primero siempre es un mosquetón, ok. El mosquetón es un arma a rango, ok. Pero no lo utilizaré porque no sé qué ítem le salga a ustedes. Y no quiero que me digan. Yo no tengo este objeto en este momento. Entonces, es por esa razón que no. No sé que me ha golpeado. Ah, un gusano, muy bien. Hay que matarlo porque si no... Esto se va a volver tedioso. Me damos compañero cuando quieras. Ya que está muerto, bajamos, muy bien. Al romper el segundo también nos dará un objeto, ok. Y aparecerá el segundo mensaje de tres, ok. Que son importantes. Este es el mejor objeto que nos puede salir para pelear contra el devorador de mundos, ok. Lanzadera de espinas. Les recomiendo que vean la guía de ítems. Que ya tengo todos los ítems del juego mostrados con su mejor mejora y cómo se utilizan, ok. Pero de igual forma tampoco lo utilizaremos, ok. Al segundo orbe, el tema del meteorito y la invasión goblin se hace más fácil. Con un 15% de probabilidad de invasión goblin y sin cometer los meteoritos mientras no haya tres en el mundo, ok. Que ya hablaremos de ellos cuando llegue el momento. Lo importante, muy importante, es que rompan el tercero, ok. El tercero invocará directamente al compañero este. Y de igual forma nos dará un objeto, ok. Sin embargo, este es muy recomendado, ok. Aquí viene la estrategia. Muy recomendado que esté en una zona, ok. Esperen un momentito. Como esta, ok. Una zona de túnel. Típico túnel. En esta corrupción siempre hay esos túneles, ok. Tienen que estar en una zona que tengan techo, ok. Para que nuestra montura valga la pena. El devorador de mundos, por si acaso no lo conocen. Es un gusano de 53 secciones, si no recuerdo mal. Que viene hacia nosotros. Si nosotros le pegamos con la montura, ok. Nos empujará hacia arriba. Y al no poder subir más, porque estamos pegados al techo. Estaremos haciendo hits constantes. Mientras atacamos de manera triste por debajo, ok. Básicamente no es triste. Es bastante bien, porque no hay mucha probabilidad de perder, básicamente. A menos de que tenga muy mala suerte. Que tenga mucho daño muy rápido. Se darán cuenta también que no estamos utilizando ningún objeto de experto. A pesar de que estamos jugando en modo experto. Por la sencilla razón de que, de momento, ningún objeto es realmente bueno. El que nos da, este compañero, sí es muy bueno. A que ese sí va a utilizarlo a partir de aquí, ok. Pero de momento vamos a matarlo de primeras, ok. Lo rompemos como siempre. A ver, compañeros, bueno. Uy, uy, le pegué un golpe al altar. Justo dije que no le pegaran. Y justo le pego uno. Finalmente me voy a terminar matando, porque son muy molestos. Entre otras cosas. Y sí, no se preocupen. Van a ser igual de molestos en su mundo como el mío. Y el que sea. Son molestos ya gratis. Ok. Esperamos romperlo hoy. Si este siglo me lo permite, romperé este orbe hoy. Ok. Aquí en este punto, no es recomendado, pero yo me voy a tomar las pociones de una vez para poder empezar a regenerar y todo esto. Como pueden ver, podemos ver a los enemigos que están allá, esperando para arrancarme la carne. Y tenemos un montonazo de daño, mejoras mínimas con esto, que es bastante bueno. Durante 45 minutos es suficiente, ok. Una vez que rompamos este corazón, aparecerá. Nuestro paso a seguir será romperlo, salir lo más pronto posible, porque tiene que llegar hasta donde estamos nosotros. Una vez aquí arriba, pondremos nuestra montura y saltaremos. Y de ahí dependerá de la situación, ok. Joder, terra, deja de lanzar bombas, gracias. Tienes mala fama con las bombas. Ok. Ahora lo romperemos y como digo, bueno, se va a romper con la bomba. Ok. Como pueden ver, el mensaje dice que el devorado del mundo ha despertado. Y en este punto tenemos la ventaja. Ahora lo que hay que hacer es golpearlo. En este primer punto lo golpearemos con la... Con la... Con el yo-yo. Ok. De primeras. Estén atentos a su vida para que tomen poción si es necesario. Y como digo, pueden poner lámpara de regeneración y todas esas cosas, porque sirve, ok. Ya sé que es un poco movido, pero bueno. Perdonen el mareo. Ok. Pero como pueden ver, la estrategia es casi casi invulnerable, ok. Invulnerable a fallar. Y esta estrategia no es que sea mía precisamente, sino que sea utilizado mundialmente porque es bastante simple y muy fácil de intuir. Nada más que yo he visto que lo hacen en la superficie, es un poco tonto porque no tienes donde chocar. Y aquí tienes el... El golpe constante. Esta estrategia probablemente sea un poco más larga que las demás, pero bueno. Necesario verlo. Como siempre ataca por debajo. Ok, aquí se va a volver molesto nada más. Ok. Muérete, le quedan tres secciones. Y como vemos, no me ha quitado ni la mitad de la vida. Por esa razón, es la mejor estrategia. Ni siquiera he tomado poción, tampoco estoy regenerando. Recordemos que la cabeza es el punto que tiene más defensa y nos quita más. Y la cola es el que tiene menos puntos, ok. Una vez muerto, nos soltará como siempre el Atrezer Bar. Ok. Ahora bien, buscaré otro y lo mataremos con magia y después a... Rango, para que vean que todos funcionan, ok. Así que nada, nos vemos. Muy bien chicos, después de haber derrotado la primera vez con Melee a nuestro compañero devorador de mundos, cabe mencionar que para invocarlo nuevamente tenemos que romper otros tres orbes sombríos y conseguiremos más objetos. Simple y llanamente les puedo decir que experimenten con ellos, ok. Muy importante también es que sin querer, lo han de haber visto, despojé o que lancé a la basura los objetos que necesitamos para poder continuar, que vendrían siendo el demonite Ore y las escamas sombrías, ok. Ahorita las veremos cuando matemos de nuevo a nuestro compañero, ok. El invocador se hace con polvo vil, ok. El polvo vil se consigue muy fácil, que vendría siendo hongos, ok. Pulverizados, hongos que aparecen aquí arriba en la superficie donde llega césped, aparecerán unos hongos morados. En una botella hacemos esos polvos, ok. Pregúntenle al guía si es necesario. Y con Rotten, ok. Rotten Shook o carne podrida que nos den estos compañeros, ok. Así que nada, vamos a invocarlo nuevamente. Aquí tenemos esto. O esta vez utilizaremos el bastón. Esto, tomamos pociones. Tenemos la montura, joder. Y empezamos a disparar. También puede hacer bastante daño, pero no pasa nada. Únicamente con que no paremos de disparar, ya está, ok. Si se nos da el caso de que nos quedemos sin maná, como en este caso, simplemente nos quedamos quietos y esperamos un rato, ok. Nuestro compañero usualmente soltará muchas estrellas, porque como estamos golpeándole con magia, es normal que los enemigos, que mientras estamos atacando o matemos con magia, suelten estrellitas para que sigamos regenerando, ok. Y de igual forma, como tiene muchas secciones, a veces soltará muchos corazones. Por esa razón es casi improbable que muéramos. En este caso me ha bajado mucho la vida, como pueden ver. Me tomo una poción y ya está. Continúa la guerra. Veamos. Vamos, muere, muere, muere. Listo. El compañero nos soltó, como pueden haber visto, más de estos objetos, que son el demonite ore y las escamas. Ya con esto podemos elaborarnos nuestro, a nuestra armadura, nuestro pico de la corrupción, en este caso, que ya puede romper esta piedra. Y poco más, diré de este tema. Simplemente experimenten, ok. Terminamos de regenerar. Matamos a nuestro compañero invitado, no deseado, aquí. Uy, no hay uno de 400.000. Yo creo que pondré una pared, para evitar que sigan apareciendo, o bueno, entrando, porque son muy molestos, entre otras cosas. ¿De qué? De demonite ore. De ahí no pasan. Amiguetes. Bye, bye. Ahora, tenemos esto, esperamos a que se acabe la poción, aunque no lo ocupamos. Entonces, haremos el arco, y el arco es mejor, es el mejor objeto, ya que las flechas como atraviesan todo. Básicamente, está bendísimo. Aquí está nuestro compañero. Ok, disparamos hacia... Intentemos dispararle hacia la parte donde más le pegamos en todo el cuerpo, ok. Véanlo, 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 cómo muere nuestro compañero. Como se darán cuenta, tampoco utilizamos ninguna modificación en los objetos. Y esas modificaciones ya hablaremos de ellas cuando llegue la invasión goblin, ok. En el siguiente capítulo, sí o sí mataremos al cerebro de Cazulu, ok. Para que puedan ver y contrastar la diferencia. Y ya después de eso, la invasión goblin, que es obligatoria. Ok, muerto. Y sí, ahí tenemos el trofeo, qué bien. Y nada más, chicos. Les recomiendo que experimenten bastante con estos objetos. Abren las tres urbacs, prueben lo que hay. Vean sus objetos nuevos, experimenten con ellos. Ataquen, disparen, compren, tiren. Y poco más. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Recuerda dejar un like para continuar con las estrategias. Y poco más. Nos vemos hasta la siguiente, chicos. Adiós.